Hola, queridos hermanos y hermanas, saludo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Iglesia, en el día de hoy, nos está invitando a tener presente en nuestra oración a nuestros enfermos, en la Gran Jornada Mundial del Enferno. Hoy, precisamente, cuando por intercesión de la Santísima Virgen María, ella nos obtiene las gracias y las misericordias de su Hijo Jesucristo. Y por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es bueno que resaltemos entonces, en este día de los enfermos, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 y siguientes. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos se increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llaman al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco, y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Rabuní, que vea. Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante, recobró la vista, Y le seguía por el camino. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso es hoy, Cómo Jesús nos habla a través de su palabra. Qué hermoso es, Ese Dios, infinitamente misericordioso, El médico de los cuerpos y de las albas, Hablándonos interiormente al corazón de cada uno de nosotros. Y esta referencia que hace Jesús hoy, precisamente, Con el ciego Bartimeo, Un hombre enfermo, Un hombre tirado al borde del camino, Pero un hombre que siente esperanza. He ahí la primera palabra, mis queridos hermanos, Y principalmente esta palabra para ti, hermano, Para ti que sufres, Para ti que estás en las dolencias o en las enfermedades, Para ti que estás en esa clínica, en ese hospital, Para ti que sufres el dolor y la enfermedad. La palabra para ti es esperanza. Porque sí, Dios, Lo que nos brinda a cada uno de nosotros es esperanza. Porque con Dios, todo es realidad. La verdad no es simplemente una ilusión. Bartimeo es un hombre que tiene inmensa confianza. Esa confianza que deposita en ese Jesús. Un Jesús al cual Bartimeo seguramente hoy había oído hablar de él. Se había enterado de que iba a pasar por aquel camino donde él estaba sentado. Y mientras que Bartimeo está pidiendo limosna, Y los peregrinos, claro, están subiendo a Jerusalén, Ese pobre ciego empieza a gritar con tanta confianza. Empieza a proclamar con tanta confianza. Ten misericordia de mí, Jesús. Qué bonita es esa expresión, ¿no, mis queridos hermanos? Porque precisamente este Bartimeo no se cansa de gritar. No se cansa de colocar su confianza en aquel Jesús peregrino. Y ese Jesús peregrino le escucha. Y ese Jesús peregrino lo manda a que se acerque a él. Y ese Jesús peregrino que subía también a Jerusalén, Decide compadecerse, escucharle. Por eso, Bartimeo no se deja desanimar por aquel gentío que le quería hacer callar. No, mis queridos hermanos. Esta era una oportunidad para Bartimeo. Quizás era la única. Gritó con tanta fuerza en aquel momento que Jesús lo oyó. Y no solamente lo oyó. Mandó que se acercara hacia él. Es que, mis queridos hermanos y hermanas, Dios da la gracia y da también la confianza en la fe a aquellos que se acercan a él. Y es que una verdadera fe es la condición que Jesús siempre, a cada uno de nosotros, nos exige para realizar el milagro de la vida, el milagro de la sanación, el milagro de la curación. Muchas veces nosotros nos encontramos en el evangelio al Señor que precisamente está allí sanando, curando, devolviendo alegría y gozo al corazón de tantos que le buscaban. Y cuántas veces nosotros, mis queridos hermanos, no necesitamos entonces también de esa confianza de Bartimeo, de esa confianza de aquel enfermo. Cuántas veces nuestras oraciones parecen estériles. Cuántas veces creemos que nuestra oración no ha sido escuchada por él. Cuántas veces seguimos repitiendo, orando y a veces hasta nos cansamos porque no vemos precisamente que la oración tenga algún resultado. Pero, mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno seguir el ejemplo de Bartimeo. Ese Bartimeo que no se cansa. Ese Bartimeo que tiene confianza. Sí, hermano, ten confianza en el Señor. Y yo quisiera invitarte a ti, a ti, querido hermano enfermo. A ti, querido hermano, que quizás no tienes una enfermedad corporal, pero sí tienes una enfermedad en tu alma. Para que tengas confianza en aquel que puede curarte, en aquel que puede sanarte, en aquel que puede perdonarte. Ese es Jesús de Nazaret. Aquel al cual el Bartimeo con insistencia le decía, ten compasión de mí. Por lo tanto, debemos tener esa misma confianza inquebrantable en el poder, en la fidelidad, en la bondad de nuestro buen Padre Dios. Porque Él, todo lo quiere bueno. Él quiere tu salud. Él quiere tu libertad. Él quiere tu perdón. Él quiere tu salvación. En este día, quisiera que cada uno de ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros que estamos enfermos y quizás muchos sin esperanza, nos encontremos con ese Jesús que nos da la salud, que nos da la vida y que nos da el perdón. Que cada uno de nosotros seamos capaces de encontrarnos con ese Jesús que escucha nuestra súplica, que escucha nuestra plegaria. Sí, mi querido hermano y hermana, a ti que quizás estás cansado, a ti que estás quizás agotado en el dolor y en la enfermedad, yo te invito para que coloques tus necesidades, tus situaciones, tus oraciones en las manos de la Santísima Virgen María, en las manos de aquella que, intercediendo ante su amado Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, puede traernos a cada uno de nosotros la salud. Recordemos lo que ella hizo en las bodas de Cana, recordemos cómo ella intercedió ante su Hijo Jesús para que se obrara y se lograra aquel milagro extraordinario convirtiendo el agua en vino. Pidámosle a ella, a nuestra Madre Santísima, para que nos ayude en esta búsqueda de la esperanza que está tal vez oculta en nuestro corazón. Ánimo, ánimo, ánimo mi querido hermano y hermana, ánimo, levántate, así como le dijo aquellos hombres al ciego Bartimeo, ánimo, levántate, que él es el que te llama. Y a ti te lo digo, hermano y hermana, a ti que estás allí en tu enfermedad, en tu lecho de dolor, a ti te lo digo, levántate, ten confianza. El Maestro es el que te llama y si te llama es para que tú recuperes la paz, para que tú recupere la salud, para que tú recupere la gracia que tanto necesitas en tu vida. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede todo. Ten confianza, ten esperanza, porque nuestra Madre Santísima nos llevará precisamente a los brazos de su Hijo Jesús. Y esta Madre tierna, esta Madre de la salud, esta Madre que nos abriga a cada uno de nosotros en su manto, también a cada uno de nosotros nos está diciendo, ánimo, él te llama, él te llama para darte la salud, él te llama para darte la paz, él te llama para darte la sanidad. Por eso, en este día, nos encomendamos a tan dulcísima Madre, para que ella siga intercediendo por nosotros, y a cada uno, los que estamos enfermos en el cuerpo y en el alma, nos traiga la salud que tanto necesitamos. Ánimo, hermano, Jesús te llama, y él te llama para poder regalarte lo que más en este momento necesitas. Que el Dios de la paz te conceda la paz, que el Dios de la salud te conceda la salud, que María Santísima te cubra con su manto, sea el Señor Jesús tu delicia, y él te dará todo lo que pida tu corazón. Y que la bendición de Dios Todobondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Un bendecido día.